Síganme, solitica aquí, solitica, solitica aquí, porque quiero llamar a Glenn Jackson, quiero llamar a Ana, quiero llamar a todo el elenco que vino con Glenn en el día de hoy para que nos digan qué es lo que vamos a ver este 25 de julio, señores, este domingo 25 en el teatro, la fiesta del Hotel Jaragua, pero eso es ya, eso es ya, ya mire, deja de estar enamorando a Willy, echa para acá, ven muchacha, echa para acá sin micrófono que te recoge, si no te pega, ven, dime. El mío se lo está poniendo a Glenn, aprende a ser creativa, mi amor, no tienes micrófono, te pegas de ahí y ya está, y ya, te veo, porque yo también me pego de aquí, tú no tienes micrófono, pero yo me pego, Glenn, ve más, ahí, explícame.